de 40 años. También están solicitando pintura en color beige o blanco para pintar el interior del mercado. Remodelar el área de comedores con azulejo en paredes y pisos con el fin de hacerlos más llamativos que ser público y obtener mejores ingresos. La instalación de un binaco para el área de comedores ya que con el que cuentan ahorita es muy antiguo. Y como último punto están pidiendo abrir las paredes para colocar cortinas en metal para que ellos tengan una mejor ventilación y puedan exhibir al público sus productos. Esto es a grandes rasgos las necesidades con las que pues con las que cuenta ahorita el mercado municipal. También me mencionaron que por mi conducto siendo presidente le envían un afectuoso saludo y agradecimiento porque el campaña usted porque no se puede porque no se puede ose el mercado municipal. Gracias por ver el video.